Bueno, acá tenemos la segunda parte de la clase 12 del 10 de junio. En esta parte vamos a concentrarnos en la estructura de la frase nominal con pre y post modificación e incluso vamos a ver esta frase nominal dentro de una oración. Bueno, cuando nosotros tenemos una frase como esta, lo primero que tenemos que hacer es identificar el núcleo. ¿De qué hablamos? Entonces, vemos los sustantivos que hay, subrayamos los sustantivos y vemos que el primer bloque ya se cierra acá por la preposición. Entonces, ahí tenemos el núcleo. Por lo tanto, en esta parte lo leemos de derecha a izquierda, la identificación reciente. Leemos el núcleo, la identificación reciente. Luego, reconocemos la parte de la post modificación, después la preposición, hacia la derecha. Vemos que después de la preposición tenemos dos sustantivos que tienen un adjetivo común, que lo está premodificando. Entonces, leemos la identificación reciente de proteínas y genes reguladores que controlan la metástasis. Entonces, la oración completa nos quedaría así. La identificación reciente de genes reguladores y proteínas, puede ser de esta manera o de la otra, que controlan la metástasis, ha producido, ahí está el verbo de la oración, o sea, la reciente identificación, ha producido una clase, acá tenemos otro sustantivo encerrado, ¿de qué? Y acá vemos ahora qué vamos a encerrar. Ha producido, sigue otra frase nominal. Entonces, tenemos otro sustantivo, acá tenemos que invertir la lectura, sigue un pronombre relativo, verbos, otro sustantivo, otra frase nominal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando tenemos una oración como esta, podemos subrayar los sustantivos primero, encerrarlos con los premodificadores, para después hacer esto que hicimos al principio, empezar a leer desde el núcleo para la izquierda, luego extendernos a la derecha. Y de esta manera, nos quedaría la oración así. La identificación reciente de proteínas y genes reguladores que controlan la metástasis, hasta ya habíamos dicho, ha producido una clase de drogas sintéticas que pueden evitar o interferir con el crecimiento de tumores secundarios. ¿Sí? Entonces, ha producido una clase de drogas sintéticas que puede prevenir o evitar o interferir con el crecimiento, acá tenemos, de tumores secundarios. Esta es la traducción. ¿Qué elementos pueden quedar afuera de la frase, entre corchetes, o en el chunk, o bloque, unidad de sentido? Bueno, hemos visto que quedaron, por ejemplo, INGWD, después del sustantivo, quedaron preposiciones, conjunciones y adverbios. En otra parte, vimos que había quedado el verbo TO BE, por ejemplo, ARE EDUCATED, con el adjetivo. Vimos que quedaron verbos, acá también, en todos los ejemplos que vimos. Vimos que los signos de puntuación también queden quedar afuera. Y vimos los pronombres relativos, más el verbo o más toda una oración. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que encerramos entre corchetes? Repetimos, el sustantivo con los premodificadores. ¿Para qué? Para prestar atención, que en esa frase, en ese bloque, es posible que tengamos que invertir la lectura. Ahora, van a hacer una práctica detallada y ordenada sobre todos los ítems que hemos visto hasta ahora y que van a estar en el trabajo práctico número 2, de lo que es cada caso de premodificación, cada caso de postmodificación. Y luego, van a ustedes autocorregirse en el otro documento donde están las respuestas posibles. Por otro lado, nos queda hacer la actividad 17. Les aconsejamos que hagan, la resuelvan en el cuadernillo, que está en las páginas 45 y 46, y que luego vayan al cuestionario. Porque ahí las frases, que son 13 frases, ya están presentadas, separadas en bloques. Entonces, ustedes pueden controlar cada una con la separación que ustedes mismos hicieron en bloques, a ver si le hicieron bien. Y lo que está para elegir la opción correcta, para seleccionar la opción correcta, es solamente la traducción. Bueno, nos encontramos el viernes a las 11 horas, donde van a poder sacarse todas las dudas de cómo fueron resolviendo estas actividades. Vamos a volver sobre este cuestionario y sobre todas las consultas que tengan. Muchas gracias. Gracias.